Cuando todos tengan mis en amén, muy bien, vamos a leer el versículo 4 para que Dios nos hable en esta preciosa noche y lo vamos a leer nombrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios Y dice así, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longonanidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios Y dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras Padre, muchas gracias por esta palabra, Espíritu Santo Como siempre lo digo, no sé hablar, no sé predicar Pero dice Mateo 10.20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de tu Padre que hable en vosotros Que este mensaje sea, primeramente, exhortándonos, edificándonos, pero también consolándonos Te honramos en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice, ¿quién vive hermanos? Y a su nombre, puede sentarse mi hermano Muy bien hermanos, lo prometido es deuda Estamos siguiendo los nueve frutos del Espíritu Primero comenzamos con el amor, el gozo, la paz, la paciencia y hoy nos viene la benignidad Entonces, ¿qué significa la palabra benignidad? Benevolencia, bondad y piedad ¿Qué significa la palabra benignidad? Benevolencia, bondad, piedad Hermano, yo creo que lo más hermoso y lo más lindo de la vida cristiana Es cuando nosotros nos convertimos en una persona benigna Una persona piadosa Una persona misericordiosa Porque si nosotros no somos piadosos Para con el hermano que vemos ¿Qué será con el que no vemos? Si no amamos al que vemos ¿Cómo podemos amar al que no vemos? Habemos mucho que queremos amar a Dios Y decimos que amamos a Dios Pero a Dios no lo vemos ¿A quién estamos viendo nosotros? ¿A Dios o al prójimo? Parece que se fue a la iglesia ¿A quién vemos a Dios o al prójimo? Correcto Entonces, ¿a quién tenemos que amar nosotros? Es al prójimo Y amando nosotros al prójimo Estamos amando a Dios Porque hay muchas personas que queremos amar a Dios Pero al prójimo no lo amamos No somos benignos No somos piadosos No somos misericordiosos Entonces, mi querido hermano Lo más hermoso De la vida cristiana Es parecerse a Cristo Porque ¿a quién somos nosotros? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? Estamos siguiendo a Cristo Y si usted comienza a estudiar Cómo era Jesucristo Primeramente, Jesucristo era benigno Era piadoso Tenía piedad para con todo el mundo Jesucristo nunca demostró Durece corazón con un ser humano Aún con Pablo Como hablábamos con el hermano César Aún Pablo Que era un perseguidor De los cristianos ¿No es cierto? Pablo arrastraba a los cristianos Los mataba Pero Dios no dijo Este asesino me está matando A mis hijos No, yo lo voy a cortar No, no lo cortó Iba rumbo a Damasco Pablo Siguiendo a los cristianos Y mire que en medio camino Se le apareció el Espíritu Santo ¿Y qué le dijo el Señor? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Ahora, ¿quién perseguía a Saulo? ¿No eran los cristianos? Entonces significa que Cristo está en quién? En nosotros pues Y nosotros queremos amar a Cristo Que no lo vemos Y en cambio a los que están Aquí Como que no existe No tenemos piedad No hay misericordia No somos benignos Nosotros no estamos siguiendo una religión Estamos siguiendo una doctrina El ejemplo de Jesús Yo no sé Si usted me está entendiendo en esta noche Pero a mí me han dicho muchas personas A veces ya en la casa de oración Pastor, usted ya se pasa demasiado Usted ya quiere ser demasiado Ya, ya, no, pues Usted no puede ser más que Dios Mira, estas personas son así Saben, están pidiendo Y piden y piden Y usted le sigue dando Una noche Yo soñaba Y vi el cielo abierto Nunca me olvido esto El cielo se abrió Y vi unas letras tan grandes Que decía Misericordia quiero Y no sacrificio Y cuando yo vi el cielo abierto en sueño Esas letras que le decían Misericordia quiero Y no sacrificio Yo desde allí Comencé a entender Que no hay cosa más hermosa Que usted sea piadoso y misericordioso Con aquellos que más lo necesitan Por eso es que usted me ve a mí Predicando día y noche Y sin cobrar un centavo Predico en los buses Día y noche Y sin cobrar un centavo ¿Y por qué lo hago? Porque Dios me ha demostrado Que la piedad Vale más Que el sacrificio Que la misericordia Vale más Que cualquier sacrificio Que la dignidad Vale más Que cualquier sacrificio Que usted haga Hay que ser pendiente ¿Usted quiere ser bendecido? Sí ¿Cómo tiene que ser bendecido? Cuando usted saque Lo que tiene De lo que usted tiene Y dele al que lo necesita Eso es seguir a Cristo Cristo lo que tenía Le daba A los que tienen hambre Solo tenemos cinco panes Y tres peces No se preocupen No se Tomen asiento Siéntense Que ya les voy a dar Y él sabía Que esta gente Lo seguía Solo por el pan Él sabía Pero nunca se lo negó Y le pidió al padre Comieron más de cinco mil personas Y le sobró Cuantas canadas Y descubrieron todo Eso es ser un hombre benigno Y no le sacó en cara Porque vemos mucho Que cuando lo damos Sacamos en cara Porque la Biblia dice Que lo que hace a la izquierda Que no sepa la derecha ¿Sí? Si usted ya hizo algo Usted hágalo como para el Señor Porque dice la Escritura Todo lo que hagáis Hacedlo con amor Y como para el Señor Pero muchas personas Hacemos las cosas Sacándole en cara No, yo hice esto Soy acá ¿Para qué saca en cara Usted si usted Notación es para el Señor Porque él ya pagó Un precio por mí Él ya dio su vida por mí Ahora Nosotros los cristianos Se los digo En esta noche No nos veamos como No sé Como pastor Apóstol Ministro Veámonos como esclavos Se los repito Veámonos como esclavos Y el esclavo Tiene que estar Solo atento A hacer lo que su amo le pide Dice Primera de Corintio 7.23 No os hagáis Esclavos De los hombres Porque fuisteis Comprados A precio de sangre Fuisteis Comprados A precio de sangre No os hagáis Esclavos De los hombres Porque yo los compré A ustedes Para que me sirvan A mí Pero nosotros Preferibles Ser esclavos Del hombre Mendigamos Al hombre Y no aquel Que paga un precio Por nosotros Yo estoy aprendiendo Cada día Que yo ya no voy a depender Del hombre Sino de aquel Que me llamó Si él me llamó Él Me va A dar Lo que yo necesito Yo trabajo Para él Cuando yo me subo A los buses Yo le digo No sé No sé usted Para quien trabaja Pues yo trabajo Para un rey Y soy hijo De un rey Y soy príncipe Y la gente Me mira Una chica Estaba medio Dormida Cuando yo le dije Yo tengo un Mercedes Ben Y vean Aquí en el bus Estoy Yo tengo un Mercedes Ben Que mi papá Me dio Y me miraba Así Oiga Hay que impresionar A las personas Si Porque si usted Va a ir Con cara de macheta A predicarle Nadie le parabola Hay que impresionarlo Y cuando ya me voy saliendo Le digo Mi Mercedes Ben Se llama bicicleta Me miran así Que cosa Tener Entonces mi hermano Lo lindo es Cuando usted trabaja Con amor Para el Señor Yo no me importa La hora que sea Predicar Donde sea Y lo hago con amor Porque Dios Me ha llamado a mí Es hacer Venido Que sea bondadoso Que sea piadoso Que sea misericordioso Oiga Estoy predicando Últimamente Solamente Para los apartados Y como los impresionos A ellos Cuando les digo Señores Les traigo Una buena noticia ¿Cuál es esa? No se hagan Cristianos ¿Qué? Me miran así Toda la gente Saca la cabeza No se hagan Cristianos ¿Y sabe por qué Les digo Que no se hagan Cristianos? Porque en este bus Hay 40 personas Y la mitad Fueron cristianos Y ya no lo son Entonces por eso Les digo No se hagan Cristianos Porque el mundo Está lleno de rendidos Lleno de anticristo ¿Por qué cree Que se ha aumentado La maldad En estos últimos tiempos? Porque el cristiano Apartado ¿Cuántos demonios Les vienen? Y dicen los católicos Siete Y uno que tenía Ocho Y el que no es cristiano Tiene uno solo Porque más atención Pone la palabra Escuchar la palabra De Dios Uno que tiene Un solo demonio Que son los católicos Y el cristiano Apartado Y ahí es donde dice El versículo 5 Romano 2.5 Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesora para ti mismo Ira Para el día de la ira Y la revelación Del justo juicio de Dios Y dice el 6 El cual Pagará A cada uno Conforme a su obra Entonces yo les digo A los señores Lo importante No es hacerse cristiano Lo importante Es obrar bien Porque el que obra bien Bien le va Me dice Y el que obra mal Mal le va Porque cuantos cristianos Decimos que somos cristianos Pero andamos obrando mal Somos mezquinos No somos No somos benignos No somos benignos No somos piadosos No somos misericordiosos Y que cristianos Entonces el cristiano Lo primero que tiene que tener Es el corazón De Jesús Que es benigno Y él es benigno Para con todo Un cristiano Nacido de nuevo Se despoja De lo que tiene Para que otro lo tenga Si usted ha nacido de nuevo Deje lo que usted tiene Para que otro viva Como Cristo lo hizo Murió Para que nosotros vivamos Pero nosotros Queremos seguir Una doctrina Viviendo A nuestra manera Y no como está escrito Porque mire Lo que dice la escritura No lo digo yo Pongan la atención Ahora si viene el machete Colosenses 3.12 Mire como dice la escritura Colosense 3.12 Dice así ¿Por qué no leemos también el 11? Para que usted lo entienda mejor Mire lo que dice el 11 El 11, perdón Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni circuncisión Bárbaro Ni excita Siervo Ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Ahora pongan la atención Al 12 Vestidos Pues Como escogidos De Dios Santos Y amado De extrañable Misericordia De desvenilidad De desvenilidad Humildad Mansiedumbre Y de paciencia Oiga Eso es lo que tenemos que estar vestidos De desvenilidad De paciencia De amor De amor De misericordia Vestido de eso Dice el Señor Si no nos vestimos De lo que está escrito aquí Entonces no estamos vestidos de Cristo Porque Cristo Porque Cristo es en todo Y para Él es la gloria Y la honra Nosotros tenemos que estar revestidos Es de su bendilidad De su bondad De su misericordia De su amor De su paciencia De eso tenemos que estar vestidos Nosotros Pero a veces Somos cristianos Hermanos Que solamente estamos Con todo respeto Que se merece la iglesia Estamos Muchos No digo están Estamos Viviendo un evangelio De apariencia Un evangelio A nuestra manera Y el evangelio Es de irse al fondo La vida cristiana No es como yo Quiero vivirla Es como está escrita Vivir lo que está escrito Vivirlo ¿Cuántas personas Predicamos Pero no lo vivimos? Entonces yo estoy hablando De la bendignidad Porque yo no era cristiano Y hasta el día de hoy Nadie me puede señalar Yo cada día Comparto Vamos a suponer En mi closet Me viene en persona Pastor ¿No tienes una leva? A veces Pastor Me gusta esa leva ¿La quieres? Tómela Y después No sé cómo Cuando veo nuevamente Mi closet Lleno de leva Lleve esas camisas Hermanos Llévela Tómela Pero no vaya No vaya a esperar Si vas a pasar por un Cristo Resucitado Resucitado ¿Qué le daban a Jesús Miranda? Los carros más caros Los carros más caros le daban Millones Los carros más caros del mundo Y eso Y eso Y eso era un falso profeta Porque dijo Vendrán muchos Cristos Y Jesús Miranda Tenía gente Que le daban miles de dólares Oigan Porque decía Que era el Cristo encarnado Y nosotros Que tenemos la doctrina real Que sabemos Que Cristo Está encarnado Nosotros Somos tan duros Se fue la iglesia Parece que hay un silencio Como que está llegando La palabra Y la palabra Tiene que llegar Porque tiene que llegar Porque si no Te llega la palabra ¿Cómo puedes mañana Decir gracias Señor? Yo necesitaba Esa palabra Oiga Si usted tiene un pastor Que le predica suavecito Tiene que decirle Preocúpese O como cristiano Si no tienes prueba Preocúpese por eso Porque el cristiano Verdadero Tiene que tener prueba Tiene que ser probado Porque si no somos probados Entonces hermanos ¿Cómo podemos Miren a testificar La maravilla de Dios? Miren lo que dice También Filipense Filipense Regreso una hojita Para atrás Ahí está Filipense 2 3 Y dice así Nada El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Tiene que tener El mismo sentir Pero nosotros Pero nosotros Como dice un ministro Cada quien Para su canasta Y así Y así no podemos Es necesario Que cada uno de nosotros Comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno Para que cada uno reciba Cholo Cholo Indio Blanco Blanco Mulato La muerte Es para todos Pero cada uno Le va a dar cuenta A Dios Según la obra Que haya hecho Y el pagará No es conforme A la religión El pagará Es conforme A la obra Y el que ha obrado Bien Bien Y el que obra mal Porque la ley de Dios Es de la ley terrenal La ley terrenal A mí no me puede Llevar preso Si yo no he cometido Ningún delito La ley me ve Mira aquí Hasta aquí Desde que comenzó La pandemia A mí un policía Me ve Como que no me ve No será Porque soy negrito Pero me ven Como que no me ven Porque yo donde voy Me identifico Voy con mi espada Ese es un varón de Dios Ese es un siervo de Dios Y los policías Me han dicho Varón Ores por mí Siervo Ores por mí Si el mismo alcalde De Cantón Yaguachi Me pidió que ores por él Entonces Mis queridos hermanos Hay que ser Misericordiosos Pero mire como dice Nada Hagáis por vanagloria Ni por contienda Más bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él mismo Cuando usted mira A otro como superior Usted se mira Como superior Ya usted no está Siendo agradable Ante los pocos de Dios Porque yo tengo que verme Como inferior Si lo veo a Cristo Y así no funciona La vida cristiana Hay de verse como inferior Si Cristo Que era el Cristo El hijo de Dios Se vio como inferior Ante sus superiores Ante sus discípulos Perdón Como nosotros ahora Que somos Pecadores Él siendo el santo de Israel Se hizo esclavo Lavando la banda La banda de los pies De los pies de su discípulo Se hizo siervo Y nosotros Y nosotros ahora Por favor Nunca se vea como superior Ante nadie Porque usted no va Un día A ver su rostro Cuando usted Cuando usted comienza A verse como inferior Se hace humilde Se hace bondadoso Benigno Se hace misericordioso Usted va a ver Como va a estar con Dios Gozándose un día En la presencia de Dios Se va a gozar Porque Dios dice Este tiene el mismo Sentir mío Esta mujer Tiene el mismo Sentir mío Tenemos que tener El mismo sentir De Cristo Si usted no tiene El sentir de Cristo Entonces usted Nunca ha conocido Usted está conociendo Una religión Pero no a Cristo Porque el que conoce A Cristo Tiene que verse Como un hombre Humilde Cuando yo no era Cristiano Yo dije Un día Yo negro Este negrito Vende bollo ¿Qué le pasa? Yo vende bollo ¿Qué le pasa? Peor tocada Yo decía Todo negro Nebollero No, no, no Pero llegó un día Cuando me hice La mujer que tenía Me dijo Santo Yo voy a hacer bollo Allá usted Le digo Pero conmigo No cuente Le dije Allá usted Con su bollo Pero conmigo No cuente Que santo No, no, no Y llegó un día Me dijo Santo Por favor Tú ya eres cristiano Deja tu orgullo ¿Y sabe lo que pasó? Me tocó ir A ofrecer Casa por casa No quiere bollo Para un para mañana Y llegué Y llegué Y después Hasta ochenta Y pensé Ya Ahora sí Te estoy viendo Pero la cosa es Que No vendí Y no se me quitó nada Sigo siendo el mismo Entonces Lo lindo es Que usted Del orgullo Se baje A la humildad Porque donde hay orgullo No puede haber Humildad Véngase conmigo También a Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo Trece Cuando ya te obtengan Me dicen amén Ya Mire lo que dice el versículo Vamos a leer El tres Y el cuatro Y dice así el tres Si repartiese Todo mi bien Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Atancioso No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Si usted entregase Su cuerpo Quemado Se quema Y si Dios Descubrió Que en su corazón No había amor De por gusto Se quemó Pariente Si Dios es claro En su palabra Porque quien Escudriña la mente Quien escudriña En los corazones Solo Dios Y Dios sabe Quien son los que tienen amor Y quienes son los que no tienen Porque su palabra mismo lo dice Por su fruto Los conoceré Nadie va a ser reconocido Por ser evangélico Por ser pastor Por ser ministro No, 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 no Usted va a ser reconocido Por el fruto Porque al árbol Se lo conoce Es por el fruto Cada árbol Es conocido Por su fruto Y nosotros Somos semejante A un árbol Y el árbol Tiene que dar Fruto Bueno Digno El árbol Siempre está dando Para que otro disfrute Y así Es el que es benigno El que es amoroso Siempre está dando Para que otro disfrute Porque mientras usted Mata La fuente Más le llega Mata Más le llega Eso es todo Pero el que Lo retiene Nos vamos a parecer Como el pueblo israel Cuando el señor le dijo Coman Maná Todos los días Que yo les voy a dar Todos los días No guarden para mañana Porque si guardan Para mañana No me hago responsable De lo que guardan Solamente Coman Confíen en mí Que yo les voy a dar Todos los días Pero uno Dijeron No Hay que guardar mejor Y guardaron Y cuando fueron a ver Estaba Podrido Con gusano Entonces no guarden Entonces no guarden Disfruten Cada día Como que si fuera El último día El doctor Un día lo predicó Cuando murió su hermana Allá en el campo No fue ¿Dónde fue el doctor? Allá El doctor El doctor Lo escuché Y él dijo Estas palabras Cuando alguien muere Nadie le trae Un camión Lleno de todo Lo que tiene Para enterrárselo Con todo Lo dijo Eso no lo dijo Cuando usted se muere No lleva nada Y si tienes un anillo Hasta el anillo Te lo saca Y usted guardando tesoro En vez de compartir Con otro En vez de ser benigno No Hay gente Que tiene carro Y hasta el carro Lo hostiga Porque quiere uno mejor Y hay otros Que desean tenerlo Hay gente Que desean Plata de comida En cambio Hay otros Que se les hace fe A la comida Y ahí queda Así está el mundo No, no, no No me gusta esa comida Deja Como tiene plata Anda a verme otro Y dice Bótalo en la basura Donde hay gente Que está pidiendo Cómo comerse Hasta la basura Porque Y nosotros Somos cristianos A nuestra manera Así somos los cristianos Venimos Caramba Y nos miramos A los que están en el mundo A los sucios A los que están ahí Hijos de diablo Y venimos a la iglesia Con una apariencia Caramba Y no somos venidos Que hipocresía Dice el Señor Yo creo que este mensaje De aquí Usted va a salir Con otra mentalidad Usted de aquí Va a salir diciendo Es verdad Parece que estamos Viviendo una apariencia La apariencia engaña Ya nos parecemos Al profeta El profeta Samuel Se equivocó El profeta Samuel Se equivocó Cuando lo vio a Elías Que vestía muy elegante Y le dice He aquí Pero nosotros Pero nosotros nos dejamos Por la apariencia Por lo que vemos Y por esa razón Y por esa razón Estamos viviendo tiempos Donde Dios Donde Dios va a dar una sorpresa Que a los que no hemos creído cristianos Muchos Vamos A quedarnos Quizás para la gran tribulación Y los que no Han sido cristianos Más bien Dios Los va a llevar ¿Y por qué Los llevaron a ellos? Porque tú no fuiste misericordioso Tu corazón era malo Perverso Pésate en sí mismo Y no en ellos Ahora quédate Para la gran tribulación Y ahí va a ser Donde dice Que los valientes Van arriba Terreno en los cielos Y muchos salieron De la gran tribulación Muchos Multitudes Salieron de la gran tribulación Porque la mayoría De los cristianos Estamos muy equivocados Pensando Que porque ya somos cristianos De la iglesia A la casa Y de la casa A la iglesia Eso es todo ¿Qué? No, 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 no ¿A qué se trata De ser obrero? Hay que trabajar Para ganar salario Para ganar la salvación Tenemos que trabajar Como obreros Como las hormigas Como las hormigas Que no tienen capitán Y ellas trabajan Pero nosotros Estamos siendo perezosos Vanos Combros Conformistas Hay que ser benigno Hay que ser benigno Misericordioso Pianoso Si reparte tu cuerpo Quemado Así te sepa Toda la Biblia Y si no tienes amor De nada te sirve Y dice que el amor Es benigno No es atansioso No se irrita No busca lo suyo propio Busca el bien de otro Ese es el amor Y Dios es amor ¿Quién es Dios? Amor Pero muchos decimos Pero también es fuego Consumidor Oiga Dios Dios es amor Y eres piadoso Si no fuera benigno ¿Quién estuviera vivo Él nosotros? Si en el mundo Hicimos tantas cosas Y termino con el último versículo Para que entremos En una oración Porque vamos a salir De aquí con otra mentalidad Segunda de Corintios 6, 5 y 6 Y dice el 5 En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos En pureza En ciencia En ciencia En bondad En el Espíritu Santo En amor Sincero Y en palabra de verdad En poder de Dios Con arma de justicia A diestra Y a siniestra Oiga Miren lo que dice el 6 En pureza En ciencia En unanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor Sincero Así tenemos que andar nosotros Pero ¿Qué dice el 5? Ponganle atención al 5 El 5 El 5 nos está diciendo En azote En cárceles En tumultos En trabajo En desvelo En ayuno Esa es la vida de un cristiano ¿Qué cárceles está llevado? ¿Qué azote ha tenido? ¿Qué ayunamos? Solo estamos aquí Y no hay ayuno ¿Cómo podemos hacer morir esta carne? Que no es un enemigo La carne muere Ayunando Orando Humillado Hoy la iglesia No quiere ni orar No quiere ni ayunar No quiere predicar No quiere No, no, no Ya le digo La hamaca Para allá Para acá Y para acá Y para allá De la iglesia a la casa Nada más Eso es todo Y escuchamos el sermón Ya predica el pastor Viene otro predicador Y viene otro Y te dice lo mismo Y usted está ahí mismo Ya con este mensaje Si aquí no salimos a trabajar Entonces hay que pasar No sé pues ¿Qué pasa por aquí? Necesitamos Es oír Y luego obedecer La palabra de Dios No podemos oír Y no obedecer Porque ¿Qué dice Juan 10, 27? Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Y me siguen Ellas me obedecen Ellas hacen mi voluntad Mis ovejas Oyen mi voz No es la voz Del santo La que le está hablando Es la voz Del espíritu santo Que le está hablando En esta noche Diciéndole Es hora que ustedes Ya obedezcan Mi palabra Porque si mañana No obedecen Mi palabra Entonces No van a decir Que no les envié Mi mensajero El pastor Rodolfo Mi persona Somos mensajeros De ustedes De ustedes Para que obedezcamos La palabra Y mañana No tengamos De qué Avergonzarnos O queremos estar Como las cinco vírgenes Que Ñañeta Préstame Dame un poquito De aceite ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dame un poquito De aceite No, 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 no Allá están las tiendas Vengan a comprar Se fueron toditas Cuando ya llegaron Señor Abrenos las puertas No las conozco Pero no las conozco Insensatas ¿Qué le faltaba? La llenura El aceite Representa la llenura La presencia La búsqueda La búsqueda de Dios Pero como estamos Cómodos Confiados Si Cristo dice Que viene tanto tiempo Cristo viene Cristo viene Y Cristo no viene nada Pero dice Mateo 24 Mateo 24 46 Me gusta ese pasaje Bíblico Ahí dice Bienaventurado El siervo Al cual Cuando su Señor Venga Lo halle Haciendo así De cierto De cierto Digo Que lo pondrá Sobre todos Sus bienes Pero si aquel Siervo Más le dijera Mi Señor Tarde en venir Y comenzar a beber A disfrutar Lo pondrá Con los hipócritas Y ahí será El lloro Y el furir De dientes Pero aquel Que hace La voluntad de Dios Lo pondrá Sobre todo Pero bienaventurado El siervo Al cual Cuando el Señor Venga Lo halle Trabajando Porque habíamos Obreros Que cuando vemos El jefe Estamos ahí Y cuando se va El jefe Ya se fue Viva Entonces así Estamos los cristianos Como Cristo no viene Nadie trabaja O quieren ver Que Cristo baje Para recién Así Ay ahora si Voy a predicar Ahora si voy a hacer La voluntad de Dios Por favor Lo que vamos a hacer Viene de parte De Dios Porque siento Una presencia Fuerte Del Espíritu Santo Padre yo te doy Gracias Espíritu Santo De Dios Concede La petición En su corazón A cada hermano Señor Espíritu Santo De Dios Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su palabra Señor Muchas gracias Señor Por tu presencia Glorifícate Sobre cada petición Señor Glorifícate De mi Dios Por cada petición Oh Santo 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 Quebranta Los corazones En esta noche Mi Dios Arranca En nosotros Lo que no es Tuyo Mi Dios Oh Santo 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 Eres Señor Edifícanos Espíritu Santo Edifica Tu iglesia Señor Conviértenos En verdaderos Cristianos Señor Oh poderoso Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo La sangre De Cristo Tiene poder Hay Señor Quita de nosotros Lo que no es Tuyo Señor Arranca El temor Arranca El miedo Señor Quita de nosotros Todo el temor Señor Y tráenos Señor Tu Espíritu Santo Glorifícate Espíritu Santo Glorifícate En esta noche Padre Necesitamos Más y más De tu presencia Señor Necesitamos Espíritu Santo De ti Mi Dios Toca los corazones Señor Toca cada corazón Mi Dios Oh santo 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 Toca los corazones Señor Señor Libértanos Señor Libértanos Espíritu Santo Libértanos Espíritu Santo Con tu presencia Señor Límpianos Señor Trae tu presencia Señor A este lugar Mi Dios Oh Espíritu Santo De Dios Poderoso Jesús Señor Trae tu presencia A este lugar Mi Dios Quebranta Nuestros corazones Señor Límpianos De la cabeza Hasta la punta De los pies Mi Dios Trae tu presencia Señor En el nombre De Jesús Mi Dios Quebranta A tus jóvenes Señor Oh santo 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 Señor Pon tu palabra Señor En la boca De cada uno De tus siervos Señor Que tu presencia Siga fluyendo Señor Llénalo De tu Espíritu Santo Señor Porque esta noche Necesitamos Más de tu presencia Señor Oh santo 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 Señor Yo pongo Mis manos Sobre estos siervos Padre Santo Y declarando Que la presencia Del Espíritu Santo Que viene a mi vida Señor Le transmita A esta familia Mi Dios Y que sean Todas las peticiones Dadas Señor En tu nombre Papito lindo Padre amado Y yo te pido En el nombre Jesús Señor Que así como Usted le dio Padre Santo La petición Abran Señor Y le dio A Sara Señor A los 100 años Señor Dale todo Lo que ellos Necesitan Señor Porque la presencia De Dios Ha venido a tu vida Dice el Señor Bendito sea Nuestro Dios Alabado sea Su nombre Amén Gloria a Dios Buen Amén 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 Gracias.